El Evangelio del día de hoy es uno de los más cortos que tenemos en la misa. Son apenas tres versículos y lo que se destaca es la frase que dice Cristo, Dejen que los niños vengan a mí. Y observemos que esa frase está al mismo tiempo indicando una realidad y un deseo. La realidad es que muchos niños son apartados de la presencia y del conocimiento de Cristo y el deseo, por supuesto, es que puedan acercarse a Él, que puedan conocerle, que puedan amarle. Que puedan encontrar el sentido de su vida en Cristo. Hablemos un poco sobre esa realidad y luego sobre ese deseo. Los niños retenidos, lejos de Cristo, apartados de Cristo. Pensemos que en un país como Inglaterra, una cuarta parte de los embarazos terminan en aborto voluntario. Eso significa que de cien niños, niños y niñas, que hubieran podido nacer, alrededor de veinticinco van a conocer primero la muerte antes que la luz del día. Dicho de otra manera, el primer obstáculo que tiene que vencer el niño para llegar un día a conocer a Jesús es nacer, porque no basta con llegar al cálido seno de la madre. Ese vientre puede ser también su sepulcro. Ahí se está impidiendo que los niños lleguen a Jesús. Luego pensemos en la condición de tantos y tantos niños, que por supuesto sin ninguna responsabilidad de su parte, nacen y crecen en condiciones que les impiden hacerse una idea clara de Jesús. Si el niño nace en un país donde se detesta el cristianismo, donde se ridiculiza el cristianismo, donde es un delito ser cristiano, si el niño nace en un país donde el ídolo es el Estado, o donde el ídolo son las fuerzas de la naturaleza, o donde el ídolo es el dinero, imagínate qué formidable obstáculo tendría que vencer ese niño para llegar a conocer a Jesús. Y luego pensemos que aún en los países donde se cree en Jesucristo, y donde se proclama la fe en Cristo, hay otra barrera. Nuestros pecados, empezando por los pecados de los sacerdotes, Las incoherencias nuestras, nuestros malos testimonios, y doloroso es decirlo, en algunos casos, los escándalos, dolorosísimos escándalos de sacerdotes, son otro formidable obstáculo. Familias que se dicen católicas, pero que enseñan abiertamente a pecar, el pecado de la codicia, el pecado de la envidia, el pecado de la venganza, el pecado de la lujuria y de la superficialidad. Entonces son familias que se dicen cristianas y católicas, pero que en realidad se mofan de su fe, y se mofan de Jesucristo, porque como criticó Cristo de los fariseos, una cosa es lo que van diciendo, otra cosa es la que van haciendo. Esos son obstáculos, durísimos obstáculos. Luego pensemos en los amigos. ¿Cuántas veces los amigos, o los novios, o las novias, son terribles obstáculos? Una niña que llevaba más o menos su fe, empieza una relación tormentosa, amargada, impura, con un muchacho. Ella se siente sucia y lejos de Dios, se aparta de la comunión, se aparta de oír la palabra. Fíjate cuántos obstáculos. Pidamos al Señor que nosotros no seamos obstáculos, sino canales que lleven hasta Él. Y pidamos que volviendo a Él, todos podamos en Él volver a empezar, porque el que no se haga como uno de esos niños, no entrará en el reino de los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias!